Eres un maldito perro. Incluso muerto no puedo librarme de Jilmaz. Eres una pesadilla. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde? Maldito Jilmaz, maldito. ¿Cómo pudo pasar esto? Maldito. ¿En dónde podrás estar? Es imposible que alguien aquí pueda sobrevivir a esto. Además, el canal conecta con otro que por aquí pasa. ¿Cómo pudo pasar sin atorarse? Este es la camisa de Jilmaz. Bueno, un pedazo. Ese maldito perro. Me encontré esto. ¿Dónde estaba? Estaba muy cerca del canal. Estoy seguro que la rompió. Había tanta sangre regada por varias partes. Sobrevivió, no entiendo. ¿Cómo lo logró? Tenement. Tenement. Sevemedim quarantine. Zuliyah. Música Música Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir Benim korkum senden değil kaderimdendir Herkes bana deli diye gülüp geçiyor Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor Aramıza kimse gelip girmesin Oyun Oyun Oyun